faltan dos días para la fiesta así no sé cómo va a salir la fiesta porque nunca había organizado en en mancouver en la fiesta entonces buena gente ahora estamos comprando dónde está todo esto para la fiesta están los dos profesionales organizadores están comprando comida entonces vamos a ver si algo sale mal les culpa de ellos si algo sale mal les culpa de ellos y yo no entienden un carajo y no hola cómo estás cómo estás cómo estás qué estás haciendo hoy o bien bien habla la aula y encima fue mi día de hacer una fiesta con el codrés blanco ahora me toca de comprar muchas cosas urbano no tenía en blanco porque no tenía ninguna para que le di esa idea bueno creo que por fin ya encontré pinta todo de blanco este tele como que no me gustó mucho pero está así así como que bueno gente así estamos organizando la fiesta ahí está en los fardantes para una mini fiesta bueno bueno como están bueno muchachos ahora sí estamos instalando ahí les voy a mostrar que se ve bonita como ven ahí hay gente que está armando poniendo bonita la cosa bueno aprovecha mostrar la vista que estamos en el co harvard le mando un saludo le muestro y esto en la puerta porque hay que abrir la puerta a los trabajadores entonces vamos a ver qué tal empecé a hacer algunos vídeos es así que compartieron mi historia y está nervioso no sé qué tal porque todavía falta que llegue la gente falta que llegue la gente es chistoso que están sentadas las chicas hay como 10 chicas adentro y como que siguen llegando siguen llegando gente ya creo que vamos a partir o no mi amigo ya está borracho o no está borracho bueno yo soy responsable de pasarlo bien y aparte de grabar cómo se pasa bien así con el calentito con cama entonces vamos a ver qué va a salir básicamente se ve así como viajar en un yate entonces estamos aquí dando no sé a dónde vamos pero bueno vamos a ver le voy a enseñar todo aquí es otra cosa ahí ya mi amigo está trabajando haciendo intercambio de ahora mismo ahora mismo A ahora mismo ahora mismo voy a la voy a ir ¿Cuándo yo la vi? 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2 4 8 9 ¡Bien! Bueno gente, la fiesta sigue, nos gustamos un poquito Entonces ahí está teniendo música, aquí arriba ¡Wow! No, quiero estar en el barrio ahora No quiero estar en el barrio ahora No quiero estar en el barrio ahora No quiero estar en el barrio ahora Oh Dios, es muy bueno Hola, soy Artur Hola, mi amigo Hola, hola, puedes decir Déjame grabar todo nuestro equipo Oh, hay un problema El mejor de los mejores del mundo Fotoshooter Hola